Y es iris, arriba los dones Ahí está para el ánimas y los josepos, puro San Bartolo Familia, Roberto de la Barrera en el piano Roberto de la Barrera en el piano Porque hay que sabernos los datos, hay que sabernos los músicos Porque si no sabemos ni quién toca, qué chingados les vendo ¡Viva la música latinoamericana! ¡Ciá! ¡Uy! El siguiente grupo, que es el conjunto Curro Es uno de los grandes fundacionales de la música afro-antillana en Colombia Así que, mira nada más el gourmet que nos vamos a degustar Rufo Garrido en el saxofón Roberto de la Barrera en el piano Pacho Galán en las percusiones Pedro Laza en el contrabajo Y por si fuera poco, José María Fuentes el Curro en la dirección Musungu Lo siguiente lo canta Romancito Año 1955, Bogotá, Colombia Esta es una huaracha colombiana Esta es una huaracha de Bogotá, Colombia ¡Listos! Musungu Ahí está para el que hizo su esposa Buenita Pura escuela de tiro ¡Uy! Musungu Sonora, conjunto Curro Parece Canilla que ya por poco le dábamos falta Musungu Musungu Ahí está para el sonido Daniel Disco móvil Disco móvil Se conviene Ritmo de huaracha colombiana Año 1955 Y es Abreu ¡Uy! Musungu Y es Iris Arriba los dores Arriba los dores ¡Uy! Musungu Ay, musungu Musungu Ay, musungu Para que te venga pronto Musungu Para que te venga pronto Musungu Hay está para el ánimas y los cosepos Puro San Bartolo ¡Familia! Roberto de la Barrera en el piano Roberto de la Barrera en el piano Porque hay que saberlo los datos Hay que saberlo los músicos Porque si no sabemos de quien toca Que chingados les vendo ¡Viva la música latinoamericana! ¡Ciá! ¡Uy! Es como dice Roberto de la Barrera en el piano ¿Qué van las pichicanillas? Viene Pedro el güey creo Hasta parece ya hoy los tonis ¡Uy! Musungu Sonora Curro Año 55 Bogotá, Colombia Tenemos otro 10 de piano De Roberto de la Barrera ¡Uy! ¡Ajá! Ahí está para los sicarios De la calle 7 Puro Barrio Norte Aníbal Beto y el Cera ¡Ajá! Musungu Uepa A esta parece que hay su esposa Pura Escuela de Piro Nada más no nos tire aquí ¡Uy! A esta parece que hay su esposa Pura Escuela de Piro Disco móvil Seguridad ¡Ajá! Esos son los metales de Rufo Garrido A esta parece que hay su esposa Casas Alemán Pedro Alasa en el contrabajo Pacho Galán en las percusiones Rufo Garrido en los metales Y Roberto de la Barrera del piano ¡Ahí viene Roberto de la Barrera! ¡Ajá! Año 55 Bogotá, Colombia ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ejejeje! ¡Ejejeje! Estás en sus videos Juntame Si no me sé quién toca Si no me sé el nombre real ¡Tos que chingados les vendo! ¡Agoniza y se va! ¡Agoniza y se va! ¡Rupertito de la Barrera en el piano! ¡Wow! Rufo Garrido en los metales ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se les fue! Hasta ahí nada más Musungu 1955 Cantaba Romancito Con todo el verdadero Dream Team De ese grupo fundacional colombiano Con Chema Fuentes Que inició antes Que inició antes que José María Fuentes El original Fuentes No curro Hecho Discomóvil se movía Discomóvil se movía Cámaras y micrófonos Con mis manos Estás en sonideros Punto de Por lo Stacy De ese grupo No manchmal Amos O No 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 No